hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy les voy a enseñar cómo funciona esta máquina aunque ya se le ya les he hecho muchos vídeos lo que vamos a hacer es prenderla ok cuando se apaga esta máquina automáticamente queda bloqueada con frenos de mano lo que vamos a hacer es primero cuando esta máquina se se va a manejar se pone y se hace el check list este es un check list de todos los días tienes que poner lo que malo que malo tiene la máquina tiene que checar las llantas las cuchillas si sube todo eso tienes que chequear y también que las llantas estén bien porque están están dañadas tienes que reportarlo a tu supervisor ahora cuando te subes a la máquina si vas a ir a un training tienes que ponerte el cinturón cada vez que vas a ir a un training es muy importante que te pongas el cinturón casi no lo menciono en mis vídeos pero siempre es importante ya que en cada vídeo te acuerdas de algo diferente ya que tienes el cinturón puesto prendes el carro ya que tienes el forklift y va a pitar ok ya que pito y hizo un clic ya está listo para manejar pero esto no va a manejar si no le quitas el freno de manos para adelante no camina, atrás no camina, para atrás suerte se pone en neutro y se le apachurra el frenos el frenos de la que al pie ya ahorita ya va a caminar miren ahora si ya camina como había dicho es como un carro ok ven que la cuchilla está alzada ahí lo hacemos así el tilteamos un poco para que eso enderece entras y alzas, con esto alzas y cuando la mercancía se cuelga a un lado este es el tilteo miren miren la mercancía se jala para atrás ven las cuchillas aquí quiere decir que las cuchillas jalan para atrás y se hace un poquito este para usar y esto es para los lados mientras va a ver la mercancía miren para los lados para los lados para los lados para los lados solo tres palancas las que tienes que usar y lo demás es prácticamente como un carro ahora vamos a llevar el producto vamos a ir a depositar siempre hay que tener cuidado para cuando vas a salir miren es prácticamente como un carro siempre asegurarse de llevar cinturón en todos los lugares están requiriendo el poder de cinturón vamos a hacer eso y la vamos a depositar allá al frente ok la trajimos la vamos a depositar y para eso tenemos que bajarlo miren bajamos y como alzamos un poquito o tilteamos un poquito para adelante para que salga neutro reversa ok siempre es muy importante chequear atrás cuando vas a reversear miren es prácticamente como un carro para cuando vas a entrar a la intersección tienes que alertar al otro forklift que que tú vienes y ya ok ahora vamos a entrar a esa intersección de allá y vamos a pitar si viene un forklift tú le alertas que ya viene que tú vienes y él te tiene que pitar para que tú sepas que otro forklift viene en camino ok y prácticamente eso es todo para arriba para abajo el tilteo él se mueve le dije la cuchilla miren hasta aquí mismo lo dice miren lo tiene la flechita que apunta para arriba que tú lo alzas sube baja para arriba para abajo y sideway tú agarra una mercancía que está muy pegada hacia la pared cuando estás cargando truck la usa el sideway miren depende para qué lado la vas a mover y ya prácticamente es un carro el claxon aquí para bajar el volante más abajo para subirlo vamos a bajar un poquito más acá acá tienes tus espejos para mirar atrás acá tienes otro claxon con lo más de reverso y ya ahora vamos a vamos a dar una vuelta y bueno pues eso fue todo aquí está mi amigo Sammy y bueno pues eso fue todo por hoy y ya les enseñé más o menos cómo funciona esto solo le digo que se avienten aviéntense a prender esta máquina no es muy complicada yo sé que esta máquina en una o dos horas ya ustedes están manejando profesionalmente esta máquina sentada es la más fácil que tú puedes aprender a manejar así que ya saben eso fue todo por hoy espero que te haya gustado mi video si te gustó el video suscríbete coméntame ya compártelo ya que eso me ayuda mucho para seguir haciendo videos ya que a veces no tenemos las ganas no tenemos las posibilidades de estar siguiendo grabando videos y bueno pues cuando ustedes nos motivan a uno seguimos haciendo bueno mi gente pues eso fue todo por hoy me saqué el el turón ya que voy a ir al baño bueno mi gente eso fue todo por hoy espero que te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima goodbye